De inmediato les presentamos a nuestros invitados, el canciller Ricardo Patiño nos acompaña a esta hora desde Ecuador y también está con nosotros Fernando Casado, es profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y con ambos vamos a conversar acerca de esto que está pasando. Canciller, mil gracias por estar con nosotros, bienvenido a Telesur. A usted, Abraham, gracias por la entrevista, con mucho gusto de conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y esa sería la primera pregunta, ¿qué está pasando en Ecuador? Hasta abril había una propuesta y había una medición que había hecho una compañía privada que decía que el presidente Correa tiene un 55% de apoyo en todo el país y hoy día vemos unas manifestaciones, son grupos pequeños pero son contundentes estas manifestaciones, canciller, que se están haciendo en algunas zonas del país y que están gritando, fuera Correa, fuera, ¿y eso cómo puede entenderse? Bueno, tienen algunas características, uno la violencia y otro el lujo, mire usted que lo que ellos llamaban una caravana de luto, realmente era una caravana de lujo, los vehículos en que andaban eran vehículos muy lujosos y que expresan justamente la preocupación de estos sectores muy pudientes en el país que no aceptan que tiene que existir en la sociedad el afán, el deseo, el objetivo de vivir mejor todos, no solamente ellos, de vivir con una redistribución de la riqueza que a todos nos permita estar en una situación de relativa igualdad, de dignidad para el ser humano y por eso se han desesperado, no sé por qué están desesperados porque muchos de ellos con la plata que tienen podrían vivir sus 10 o 20 generaciones futuras y no podrían gastarse todo lo que tienen porque no están dispuestos finalmente a que se redistribuya la riqueza, un objetivo fundamental de todo Estado moderno, justamente lo que hemos discutido en las grandes discusiones ideológicas que se decían, vamos a una sociedad socialista o a una sociedad capitalista y muchos de los representantes del pensamiento capitalista decían, no, pero si Suecia es el mejor socialismo que hay en el mundo, bueno, estemos de acuerdo en eso, por el estado de bienestar, por 50 años de aplicación de una ley de herencias que permitió redistribuir la riqueza adecuadamente, eso es lo que esperamos, lo que queremos, ansiamos tener una sociedad más justa, pero lamentablemente la reacción es tremendamente violenta y lo que sí queremos decirle y lo decimos a los queridos ciudadanos de nuestro país, a los ecuatorianos y también lo queremos decir a los ciudadanos de toda nuestra América, no vamos a caer en provocaciones, no vamos a responder con violencia ante la violencia, ante la violencia vamos a responder con inteligencia y con prudencia, porque lo que están buscando estos violentistas es que hayan muertos, que hayan dos muertos, que hayan diez muertos, no lo vamos a permitir. Canciller, esos argumentos sobre las leyes y esta propuesta que ha hecho el gobierno de actualizar estas leyes, ¿cree usted que son suficientes para hacer lo que están haciendo? Es decir, ¿usted cree que hay algo más allá de simplemente protestar contra esas leyes? Bueno, hay una conspiración en marcha, en general no es solamente el tema de la ley, es todo lo que se ha hecho, es haberles quitado el poder político a las élites ecuatorianas que han gobernado, que han gobernado desde toda la época republicana hasta la actualidad, hasta hace ocho años atrás, que digamos tanto los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las grandes corporaciones económicas, manejaban este país, no importaba quién era el presidente, ellos ponían la plata de la campaña, ponían la plata para que funcionara el gobierno, pero ponían también a sus ministros para que pudieran seguir acumulando a costa del Estado, digamos, sobrevivían muchos de ellos, hay muchos empresarios que son empresarios, digamos, emprendedores, realmente emprendedores, pero hay muchos otros que vivían básicamente de los negocios con el Estado, como eso se les fue arrancado y ahora no hay actos de corrupción, ahora el manejo es transparente de los contratos con el Estado, por ejemplo, entonces están desesperados, como ahora no pueden evadir impuestos, como reestructuramos la deuda externa y muchos de los tenedores de deuda eran ecuatorianos también, lamentablemente, cuando reestructuramos también el manejo de los contratos petroleros y muchos de los grandes grupos de poder eran socios de las empresas petroleras que fueron afectadas por esa reestructuración que tuvimos que hacer, ellos están absolutamente dolidos, porque han sido ocho años de haberle quitado sus prebendas, ya no solamente en lo económico, sino también en el manejo político y claro, están buscando cualquier oportunidad para tratar de desestabilizar al gobierno y esto es lo que han pretendido a través de esta ley, de este proyecto de ley que enviamos, de ley de redistribución, se llama Ley de Redistribución de la Riqueza, para que justamente podamos vivir en una sociedad más justa y equitativa, pero hay un acúmulo de acciones que hemos ido tomando durante todo este tiempo que han permitido que los recursos que antes se llevaban las élites, no solamente del poder económico, del poder ecuatoriano, sino también élites extranjeras, pasen esos recursos a atender a nuestra población. Tenemos, bueno, un país que ni se reconoce con respecto a lo que sucedía ocho años atrás, a lo que sucedía ocho años atrás. Y claro, eso hace que la población en su grandísima mayoría esté con el presidente, porque esté con el proyecto político, porque sabe los resultados que hemos logrado. Y estos grupos de poder, estas élites que hacen esas caravanas de lujo, que le llaman caravanas de luto, ellos sí están de luto, porque realmente han perdido el poder en este país. Pero nosotros no vamos a ceder en nuestro objetivo fundamental de construir una sociedad progresista y una sociedad con justicia social, que a su vez nos permite tener estabilidad política. Por esta razón, lo decimos con claridad, no vamos a caer en las provocaciones de estos grupos de violencia, porque la violencia no es nuestra opción. La opción de ellos, pero la nuestra es el convencimiento, es el diálogo, es el trabajo respetuoso de las instituciones. Canciller, hemos visto a un asambleísta llamado Andrés Paez, que ha estado haciendo las convocatorias. Ahí lo veíamos abajo en esa avenida, en la avenida Siris, y él decía, bueno, que había que llamar a convocatorias estos días. El miércoles llamó a una gran manifestación allí en la avenida Los Siris. Y si quisiera saber, porque este asambleísta parece vinculado con el caso de Chevron en Ecuador. ¿Ha sido determinante en esta situación, esta coyuntura que enfrenta Ecuador, ha sido determinante la campaña de Chevron en contra del gobierno ecuatoriano? Sí, y parece mentira. O sea, una campaña tan patriótica que el Ecuador ha tenido que enfrentar ante la agresión de Chevron, y usted no se imagina la dificultad que tenemos aquí con los grupos de oposición y con los partidos políticos que parecen haber sido comprados en absoluto por Chevron. Porque cualquier cosa que pueda beneficiar alguna decisión de los árbitros que un poquito favorezca el proceso, digamos, en bien de nuestro país, lo callan, lo silencian. Si es algo en contra, lo sacan en la primera página. Y esta gente que está justamente vinculada con los grupos de abogados, de staff de abogados que están vinculados con Chevron, están justamente en esa posición de defender a Chevron y no defender al Ecuador. Eso realmente parece increíble, porque en otras cosas uno lo puede entender. Están defendiendo sus intereses, no. Ellos con tal de boicotear el trabajo del gobierno, con tal de desestabilizar al gobierno, que no lo han conseguido ni lo van a conseguir, son capaces hasta de venderse a Chevron. Esto es increíble. Y eso es lo que está sucediendo lamentablemente en nuestro país. Aprovecho esa frase que usted nos entrega para hacerle esta pregunta, canciller. ¿Hay algún riesgo con esas manifestaciones para la revolución ciudadana, para el gobierno ecuatoriano? Estoy absolutamente seguro que no. En primer lugar porque son grupos pequeños, pero el problema es que son muy violentos. Y ahí está el riesgo. El riesgo es que esa violencia que ellos utilizan, imagínese ayer, ir a recibir con ciento y pico de carros al presidente de la República para agredirlo al aeropuerto. Felizmente, bueno, no son muy dotados, muy inteligentes, y se equivocaron, porque quien llegaba a las cuatro y media de la tarde era yo y no el presidente. El presidente llegaba a las una de la mañana. No sabían eso. Y fueron, imagínese usted que la caravana de estos violentos se enfrentara, se cruzara con la caravana del presidente, y que a alguno de estos locos se le ocurriera bajarse, cruzarse al vehículo del presidente. Por supuesto que la seguridad habría tenido que actuar. Y si ahí se producían heridos, muertos, todo lo que están poniendo en riesgo la estabilidad de un país que ahora vive con profunda alegría su revolución. Pero, le insisto, el gobierno nacional, el presidente Correa, justamente en muy pocos minutos anunciará, o se dirigirá a la población, a la nación, respecto a estos actos de violencia, y le vamos a dar una verdadera clase de democracia, de un manejo político, dialogado, de los problemas y de los conflictos que pueden suceder, no les vamos a dar gusto. No vamos a caer en sus provocaciones, porque, insisto, la violencia no es nuestra opción. Es la opción de ellos, pero se van a quedar ahogados en esa opción, con la manifestación del presidente, que esperaremos recibir en pocos minutos más. Canciller, hemos detectado que en Ecuador, a través de las redes sociales, se está utilizando imágenes de hechos que ocurrieron en otros países, diciendo que ocurrieron en Ecuador, y acusando al gobierno de Ecuador de violación de derechos humanos, de desaparición de personas, una situación muy similar a la que vivió Venezuela hace ya algunos meses, bueno, y ha vivido Venezuela durante mucho tiempo, la verdad. Y quisiera conocer su opinión acerca de eso, Canciller. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno esa mentira que se está utilizando a través de las redes sociales? Bueno, mire, es increíble. O sea, confundiendo el nombre de una ciudad del Ecuador con una ciudad de otro país, y por los hechos que en esa sociedad habían pasado, lo pusieron como que hubieran sucedido acá, con el ánimo de generar un odio, un rencor, una ira de parte de la población, porque efectivamente lo que se ve en ese video es personas de la fuerza pública golpeando y pateándole la cabeza a una persona en el piso. Esto, por supuesto, que no sucedió en nuestro país, pero una asambleísta de oposición, que quiso ser alcaldesa de Guayaquil en un momento del partido de derecha en Guayaquil, lo puso en su cuenta. Después parece que, digamos ya, se dio cuenta de que había cometido una falta, pero enorme, y lo sacó, pero ya lo había presentado. El ánimo de ellos es provocar un odio por parte de la población a nuestro gobierno y que no lo consiguen. Pero además hay una serie de otras falsedades que utilizan a través de los medios de comunicación. Ahora, por ejemplo, estaba viendo que la cadena CNN, digamos que tantas mentiras tradicionalmente presenta en sus noticieros y en sus encuestas, estaban sacando una encuesta. ¿Qué pasaría si se pide la revocatoria del presidente Rafael Correa? ¿Se mantendrá en el puesto o será revocado? Ahorita el 87% es que será revocado. Y estábamos, algunos de los especialistas estaban viendo qué pasaba con esas encuestas y veían que cada, no sé, cada segundo entraban mil personas que contestaban la pregunta, lo cual es simplemente imposible. Pero bueno, allá ellos con sus trampas, con sus maneras de hacer las cosas, nosotros seguiremos actuando, como lo hemos hecho desde el principio del gobierno, con democracia, en paz, con respeto a nuestra población, y construyendo, no destruyendo. Ellos quieren destruir porque no aceptan que el poder ya se les fue de las manos y que el poder ahora lo tiene el pueblo ecuatoriano. Por eso el pueblo quiere, defiende, avala, protege tanto a su presidente. Hoy lo pudimos ver en una importante manifestación a las 11 de la mañana cuando hubo cambio de guardia presidencial frente al palacio de gobierno y como una manifestación inmensa de miles y miles de ecuatorianos vinieron a decirle, presidente, estamos contigo. Esta es la verdad. La de los otros, la de los que están de luto, esa es su verdad. Es una verdad absolutamente parcial, pero la verdad del pueblo ecuatoriano es una verdad totalmente distinta. Así es, mientras conversamos con usted, estamos viendo también unas imágenes en vivo en la avenida Los Iris, donde hay un grupo de manifestantes que durante los últimos días en contra del presidente Correa y en contra de la revolución ciudadana. Ahora, quiero preguntarle acerca de esos ciudadanos, los que no son esos líderes que están ahí en la cabeza. Estos que en algunos casos pueden ser amas de casa, algún estudiante, algún hombre que cree verdaderamente que no está bien en su país y que las cosas tienen que cambiar. A esa gente, ¿cómo le va a llegar el gobierno de la revolución ciudadana? Bueno, entendemos que algunos pueden estar confundidos. Y por eso, la expresión del presidente de hoy a las nueve de la noche va a ser absolutamente clara, él va a decirlo. Pero en términos de invitar a la población ecuatoriana a que conozca con mayor profundidad, con detenimiento, qué es lo que dice la ley de redistribución de la riqueza. Este va a ser uno de los elementos que tienen que ver con el llamado del presidente. Para justamente evitar que haya desesperación en la gente. ¿Qué piensa? Claro, alguna gente puede pensar que tiene una pequeña casita y que, como lo han engañado estos bandidos, le han dicho, si tú tienes una casa de 40 mil dólares, el gobierno te va a quitar el 77% de la casa. O sea, cuando la heredes, tu hijo va a tener que entregar el 77% de la casa. Lo cual es absolutamente falso. ¿Qué hemos hecho nosotros? Tenemos una calculadora. Una calculadora del sistema de rentas internas a la que uno puede acceder a través de las vías electrónicas y poner ahí la información. ¿Cuál es mi patrimonio? Yo quiero saber cuánto tendrá que pagar mi familia, mis hijos, digamos, como impuesto a la herencia. Yo puedo poner ahí cuál es el patrimonio. Si tengo una casa, va a ser heredada también. ¿Cuántos hijos tengo? Etcétera. Tengo alguna información y ahí uno va a saber si es que le va a tocar o no pagar el impuesto a la herencia. Y prácticamente la mayor parte de los ecuatorianos, porque este proyecto de ley no intenta cobrar impuestos a la mayor parte de los ecuatorianos, sino solamente a aquellos que tienen realmente inmensas fortunas y que esas fortunas deberían de redistribuirse adecuadamente entre la sociedad ecuatoriana. Por eso, el llamado para ellas y para ellos es, para que no se dejen confundir, es que accedan a esa calculadora que tenemos y pongan la información y van a saber la verdad. Que ya no se dejen engañar. Este es el objetivo que nosotros buscamos, que no se dejen engañar de aquellos violentistas que mienten permanentemente con el afán de conseguir que la gente se movilice. En buena hora, que yo creo que incluso con la llegada del presidente Rafael Correa, hoy en la madrugada, con su intervención de hoy en la Plaza Grande, bueno, ahora no hemos visto la presencia de la oposición acá en la tribuna de los Chiris, que es justamente al frente a la sede del movimiento país. Parece que, digamos, ya se dieron cuenta de que no vamos a aceptar caer en sus provocaciones, vamos a seguir hablando con la verdad, convenciendo, con el diálogo, lo vamos a lograr. Y ya se cansaron. Yo no sé si, tal vez por el partido de fútbol que jugó nuestra selección en Chile, lamentablemente perdimos con Bolivia 3 a 0. Bueno, un saludo a los bolivianos. ¿Cuánto? 3 a 2, perdón. Tenía mala información. Bueno, lamentablemente perdimos, pero parece que con el fútbol se distrajeron y ya dejaron de venir. Estamos seguros de que esa tensión va a bajar, particularmente por el llamado de nuestro presidente a que sigamos analizando el proyecto de ley, que lo veamos con suficiente detenimiento, y que cada uno se haga una idea personal, directa, en su familia, de lo que pasaría en el caso, digamos, de la herencia que tendrían que dejar con respecto a la ley de la herencia. El 98% de los ecuatorianos no va a tener que pagar. Y el 2%, o especialmente el 0.5%, que tiene inmensas fortunas en este país, tiene que pagar un impuesto a la herencia, para que no se sigan manteniendo y reproduciendo intergeneracionalmente las grandes diferencias en la distribución de la riqueza. Incluso el presidente dijo algo que me gustó mucho en la mañana, dijo, en estos próximos años, si es que acaso al gobierno le tocara recibir un centavo de esas leyes de herencia, los vamos a entregar, dijo el presidente, básicamente y fundamentalmente a las personas más pobres del país, pero para su educación, en becas para los niños y jóvenes más pobres del Ecuador. ¿Por qué? Porque de esa manera justamente equiparamos y construimos efectiva democracia, no la aristocracia que todavía se siente en nuestro país. Esto es que las personas muy pobres, que seguramente no pudieron ir a la escuela, que fueron escuelas que todavía no tenían muy buen nivel, que tuvieron que dejar la escuela porque tenían que trabajar, bueno, que esas personas reciban una beca y que a pesar de que el niño que tiene mucho recurso y que, digamos, el niño que hereda una fortuna de 10 millones de dólares, claro, va a estar en mejores condiciones de vivir su vida, va a vivir con muchas más comodidades, va a poder distraerse, va a poder vivir con condiciones largamente distintas de este niño pobre, pues este niño pobre, al menos, y al joven pobre, al menos, démosle una educación suficientemente sólida. Con esas becas, enviémoslas a las mejores universidades del país o a las mejores universidades del mundo, a los mejores colegios que podamos, para que al menos esa diferencia ya no sea tan grande, no queden en la ignorancia que anteriormente quedaban y que tengan una alta formación. Con eso se van a poder defender en la vida y eso es lo que aspiramos. Esa redistribución de la riqueza queremos para nuestro país, lamentablemente, hay quienes, atosigados por el ansia de acumulación, de atesoramiento, no están dispuestos a hacer algo que el mundo entero busca, la redistribución de la riqueza en nuestras sociedades. Ahí está Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador, en directo a esta hora desde Quito. Gracias, canciller, por su tiempo para Telesur. Hasta pronto. Gracias a usted, Abraham. Un saludo. Y quedamos atentos a las declaraciones del presidente que serán exactamente en una media hora. Gracias, canciller.